Hola, hola, ¿cómo están? Para todas mis amigas, seguidoras, no sé si a alguien le guste la música de Marisela, les voy a cantar una canción que se llama Si no te hubieras ido, de Marisela. Si no te hubieras ido, no te hubieras ido, de Marisela. Si no te hubieras ido, de Marisela. Si no te hubieras ido, de Marisela. Si no te hubieras ido, de Marisela. Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz